Un niño abre los ojos y por primera vez mire este mundo que gira alrededor de sí mismo y del sol que con calor abriga estos días de reflexión, reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción una canción que no es de amor o de rencor, pasión, valor, visión, honor, razón, dolor, unión canciones de protesta, de propuestas o respuestas, canciones que toquen puertas, canciones de evolución el tiempo pasará, nuevas guerras empezarán, la felicidad llegará y con la grimace terminará la historia se reescribirá, mis canciones se olvidarán, otras criaturas nacerán, mejorarán y empeorarán un viejo es solo asintonizando un recuerdo, un deportista bajo la lluvia corriendo un hombre enfermo desahuciado sonriendo, una pareja a la orilla del mar se ve esa noche siendo un saludo porque estos escribos son los cercanos me lo pidea porque estos escribos son los cercanos me lo exiluea